¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por seguir con nosotros aquí en Milenio Televisión. Tenemos más noticias y como le informamos oportunamente aquí en Milenio Televisión, el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alberto Basbás, finalmente presentó ya su renuncia esta tarde a su cargo luego de la presión por parte de la clase política por el resultado de las investigaciones en el caso de la muerte de la pequeña Polet Jevara Farah. En conferencia de prensa detalló que cuando se pierde la credibilidad en el desempeño de una institución resulta imposible continuar con su trabajo, por lo que decidió presentar su renuncia al Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Basbás indicó que la investigación se realizó con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales y reiteró que la muerte de Polet fue un accidente. Como es de su conocimiento, en los últimos meses la Procuraduría a mi cargo realizó la investigación del fallecimiento de la menor, Aulet Jevara Farah. Esta investigación contó con el apoyo de diversas instituciones, nacionales e internacionales, particularmente la Procuraduría General de la República, cuya opinión criminalística fue plenamente coincidente con nuestros dictámenes periciales, señalando que el fallecimiento de la menor fue un accidente. Ello muestra que la investigación y su conclusión se apegó estrictamente a derechos, sin tentaciones autorizarias de inculpar sin pruebas a persona alguna para satisfacer a la opinión pública o evitar costos políticos. La polémica derivada de este caso ha desgastado el vínculo que debe existir entre esta autoridad y la sociedad. Por esta razón, he decidido presentar al Gobernador del Estado mi renuncia al cargo de Procurador General de Justicia. Estoy convencido que por encima de cualquier cargo público debe estar la fortaleza y solidez de la institución. Bueno, pues una breve conferencia de prensa hace algunos momentos en donde finalmente Alberto Basbás renuncia a la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Y bueno, una explicación fue lo que exigió ayer Lisette Farah, la madre de Polet, a las autoridades del Estado de México sobre las conclusiones presentadas respecto a la muerte de su hija. Esto después de que la Procuraduría cerrara el caso el viernes pasado. La madre de la menor dijo en una rueda de prensa que la versión oficial le parece poco creíble. El día que alguien me explica con peras y manzanas como se lo tiene que explicar a todo el mundo, pues ya me teré yo mi veredicto. Lo único por lo que estoy tranquila es que mi hija sufrió, pero no sufrió por manos del hombre, sino fue una decisión de Dios, fue un accidente que me duele en el alma. Pero estoy tranquila en ese aspecto porque no fue manipulada. Bueno, y en esa misma rueda de prensa, la madre de la pequeña Polet aseguró que solo espera las pruebas para exigir a la Procuraduría que esclarezca las dudas. De este caso lo tendrá que hacer al nuevo procurador. Llevo tres amparos y la Procuraduría nunca me lo prestó. Quiero el expediente y quiero verlo. Y quiero que me conven, o sea, que me expliquen más bien, o sea, por qué llegaron a esa conclusión como le deben la explicación a todo el mundo, ¿no? O sea, a todo el mundo que estuvo en contacto con el caso, que se quedaron igual que yo viendo a las autoridades por televisión diciendo, pues, fue un accidente.